El proyecto Libro Azul fue una serie de estudios sobre OVNIs por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. USAF fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzado en 1952 y estuvo activo hasta diciembre de 1969. El objetivo del proyecto Libro Azul era determinar si los OVNIs eran una amenaza potencial para la seguridad nacional, se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes OVNI. Este ha sido el último proyecto de la USAF relacionado con OVNIs que se haya hecho público hasta ahora. Hacia finales de 1951 varios generales de la USAF de alto rango y muy influyentes estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones OVNI de las Fuerzas Aéreas que desmantelaron el proyecto GRUDGE y lo sustituyeron por el proyecto Libro Azul a principios de 1952. Durante el tiempo que duró Libro Azul finalizado en 1969, se recogieron 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, nubes estrellas, etcétera o aviones convencionales. Unos cuantos fueron considerados fraudes. 701 casos aproximadamente un 6%. Fueron clasificados como inexplicables. Los informes fueron archivados y están disponibles bajo la ley de libertad de información pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminados. El primer jefe del proyecto fue el Capitán Eduard J. Ruppelt. Siguiendo sus órdenes se creó un estándar para relatar los fenómenos Ruppelt acuñó oficialmente el término OVNI para sustituir a platillo volante más sugestivo y poco exacto que había sido usado hasta entonces. Dejó las Fuerzas Aéreas algunos años más tarde y escribió el libro de Reporton Unidentified Flying Objects que describía el estudio de los OVNIs por parte de la USAF entre 1947 y 1955. El astrónomo J. Allen Inek era el consultor científico del proyecto. Trabajó para el proyecto hasta su conclusión y creó el concepto que hoy se conoce como Encuentros Cercanos. Era un gran escéptico cuando comenzó pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación después del análisis de unos informes OVNI que parecían inexplicables. ¡Gracias!